buenos días como estamos creas por mirar este canal amigos lifestyle aunque se lo andan mirando aquí en youtube o en el sitio web www.amigoslifestyle.com en parte de mis colegas rigo eva y juan espero que ustedes le están gustando este canal ok mi nombre es gerardo martínez jr ok y vamos a estar hablando de unas cosas que a ver si ustedes pueden cuestionar a su propia vida esto ok que ustedes prefieren más progreso o seguridad ok muchos de nosotros nos quedamos con las metas que queremos tener en esta vida cosas que queremos tener ok queremos progresar pero mucha gente tiene el miedo eso prefiere más la seguridad prefiere estar cómodo en la vida que está en este momento todavía que no está feliz con la vida que tiene todavía que no tiene lo que uno quiere para su propia vida eso no progresan se quedan allí donde están en ese nivel y ahí se quedan y entonces después no están felices bueno a veces para esa seguridad es más un miedo porque todos tenemos miedo del presente es la verdad el miedo siempre está presente en todo lo que hacemos todos tenemos miedo mucha gente va a decir que no y van a decir que sabes que no y que está hablando esta persona pero es la verdad si en este momento tú estás bien seguro de lo que está pasando ahorita en su alrededor pero quieres salir adelante y no lo hace es por miedo comprasión cuando uno progrese cuando uno crece madura es bien difícil hacerlo ok crecimiento de una persona crecimiento de un ser de una persona es algo bien difícil es estresante ok va tienen muchos problemas es la verdad todos tenemos problemas cuando andamos creciendo madurando cuando promociendo en la vida porque porque sabemos que lo que estamos haciendo es va a ayudarnos en el futuro pero en este momento andamos teniendo problemas económicos ok ya fuimos a la escuela para estudiar algo para tener un nuevo trabajo pero por ese caso no tenemos el dinero no tenemos las cosas y andamos estresados andamos con tanto estrés comparación cuando una persona tiene su seguridad tiene todo bien o que tengo mi trabajo tengo la vida cómodo más llego y hago mis cosas pero no anda feliz porque porque quiere más para uno mismo bueno deben entender la verdad para una persona madurar crecer como persona es estresante y difícil ok le voy a ponerle la cosa de una langosta ok si notan que las langostas cuando están apretadas y andan estresadas en su propio piel están tan estrés que al último ese mismo estrés hace que la langosta debe separarse de su piel salirse de la piel y hacer otra nueva nueva cáscara no igual como sus propios músculos para que sus músculos crezcan y se hagan más fuertes deben ponerlos en estrés deben estresar el músculo para que se reviente y se repare y haga más fuerte igual como uno mismo quieres que ser como una persona debes pasar momentos estresantes momentos difíciles que hacen que su propia mente comienza a pensar en otra manera ok que su ser comienza a pensar en otra manera así es como el humano crece como persona ok así es como una persona progrese en la vida no crees que una persona se hace de un día para el otro un millonario no cree que una persona de un día al otro agarra el carro de la vida que uno quiere no uno trata y trata y trata aunque todavía que a veces las cosas que hacen no les trabajan pero siguen tratando siguen tratando porque saben que lo que quieren va a ser mejor en el futuro ok tiene la fe que las cosas van a mejorar en el futuro pero hay varias gente que no más no quiere tratar no más es puro hablar que quieren esto y esto pero no hacen nada para progresar para tener lo que ellos desean ok yo les digo esto porque la verdad todos nosotros debemos salir adelante crecer madurar ok y todos nosotros a veces los da miedo de tratar ok porque ya estamos acostumbrados la verdad ok ya estamos acostumbrados pero también porque mucha gente tiene la apatía de ser huevones ok que no quieren ah ya me acostumbré ya sabes que yo más quiero llegar a la casa a dormir no tratar ok mucha gente está muy huevón tiene la apatía de nomás y ahí estamos ya estoy cómodo de su seguridad la gente que va a crecer y madurar y cambiar su propia vida son los que van a querer tratar van a querer sufrir van a estar poquitos ansiedosos van a estar poquitos estresados ok pero tienen su meta que ellos quieren tener y van a hacer todo lo que ellos puedan posible para hacerlo hagan ser esa pregunta ustedes mismos qué es lo que ustedes quieren ahorita en su vida que es la seguridad de donde están cómodos y todo eso la misma rutina ok o quieren progresar en esta vida quieren tener más que lo que tienen ahorita quieren tratar de ser más que lo que son si es lo que quieren hagan los primeros pasos traten algo diferente traten de buscar lo que ustedes quieren no se queden ahí en esa rutina no se quieren esa seguridad salgan y busquen lo que te verás quieren que si es algo difícil ok yo le voy a decir algo yo estaba bien seguro por varios años no más trabajando en casa y descansando trabajando en casa descansando ok pero yo conocí una persona que me motivó me enseñó lo que yo necesitaba hacer para mí mismo que pero esto era difícil porque yo estaba en esa seguridad ok yo también tiene esa apatía de nomás tal huevoncito que nomás no quería hacer nada pero yo tenía una meta yo tenía sueños que yo quería hacer esa persona me ayudó y me motivó me dijo cosas que me dijeron sabes que tiene razón debo hacer esto debo ser esto puedo hacer esto lo debo ser creo que lo puedo hacer ok tengo la fe que lo va a pasar como yo quiero ok yo dije sabes que yo no quiero la seguridad yo quiero progresar yo quiero crecer yo quiero madurar ok y eso hice ese proceso ok me quité ese miedo que yo tenía en ese momento que ya tenía el miedo que no sé si vas a trabajar o le voy a echar ganas pero quise progresar y lo hice so gracias a esa persona que me dio consejos me dijo cosas y yo escuché todo lo que él dijo me dio la fuerza para salir adelante y tratar ok so yo les hago esa pregunta porque no sé que es qué punto en su vida ustedes están están en la punto de vida que están seguros con la vida pero tienen cosas que quieren hacer pero les dan miedo tratar o quieren progresar y van a decir sabes que olvida esos miedos voy a seguir adelante una manera otro ok es lo que dicen muchos los latinos no vamos a salir adelante échale ganas o porque muchos lo dicen y no lo hacen so traten de hacer lo que ustedes dicen échale ganas a la vida traten sus metas ok traten de progresar trata de crecer madurar y hazlo para ustedes mismos ok porque ustedes creen en ustedes mismos que pueden hacerlo ok son buenas preguntas que ustedes deben hacerse no bueno piénsalas hagan sus comentarios y si les gusta este vídeo pongan sus likes hagan subscribe ok y recuerda aquí en amigos lifestyle tratamos de ayudar a la gente con nosotros con nuestras experiencias que otros ya aplicamos en nuestra propia vida ayudando a ustedes mismos ok escuchen los vídeos tratan de entender y tratan de crecer progresar y no se queden en esa seguridad que tienen ahorita tratan de madurar ok bueno otra vez mi nombre es gerardo martínez junior aunque espero que les gusta este vídeo aunque lo traemos todos estos vídeos para ustedes para que crezcan ok bueno cualquier cosa tengo un día y saben que si ustedes tienen comentarios háganlo porque los comentarios son para otra gente y son para mí son para que todos podemos crecer y madurar por las experiencias de cada persona aunque bueno tengo un día bye y y y y